Arrachal León, buenas tardes, bienvenidos a este programa especial de NPI de Cine. Comenzamos el programa hablando de una serie. Serie de sección oficial fuera de concurso, hablo de nada más y nada menos de antidisturbios. Tuvimos ocasión de verla ahí en el teatro principal, toda la serie al completo, esa primera temporada. Seis capítulos que, vamos, nos atrapó desde el primer minuto. Sí, se nos hizo cortísimo. Además, la proyección, una proyección en la que pudimos ver la historia de un equipo de antidisturbios que, a raíz de un desahucio que tienen que realizar por orden judicial, empieza una trama que les va a llevar a diferentes historias donde se mezcla la corrupción de los políticos, de los policías. Nos va a llevar al año 2016 y vamos a conocer cómo se cuenta también lo que ocurrió en aquel año, en todo lo que tenía que ver con la corrupción, porque fue un año en el que se conocieron diversos casos y hay guiños a la actualidad de aquella época. Vamos a ver a un comisario muy conocido por todos, con otro nombre, pero con una estética muy similar. En fin, vamos a ver una serie que, sin duda, Fátima, va a generar muy buenas críticas. De hecho, ayer, cuando salimos del cine, esta serie de Rodrigo Sorogoyen recibió unas críticas fabulosas. Y bueno, pues esa serie de Rodrigo Sorogoyen, como tú bien has dicho, Xavi, tocando siempre temas de actualidad perfectamente narrados, con ese guión de Isabel Peña, siempre trabaja con ella. En el Festival de Cine ya pudimos verle a Rodrigo Sorogoyen compitiendo con el reino y con quien Dios nos perdone. Y yo creo que es un maestro del audiovisual, es un genio, Rodrigo Sorogoyen, de verdad. Lo digo porque rueda de una manera magistral, siempre tocando temas de actualidad, con guiños, como bien ha dicho Xavi, a temas de conducta actualidad del 2016, con un elenco fabuloso, un casting perfecto, y bueno, una serie que va a dar mucho que hablar, pues como ya comentamos, estudia aquí Patria, con una confirmación que va a haber segunda temporada, porque hemos estado en rueda de prensa, ya lo ha confirmado, y que bueno, que va a ser muy comentada, porque es que está impecablemente bien hecha. Por cierto, hablando de polémicas, lo cierto es que esta serie ya llega con cierta polémica, porque los antidisturbios no son precisamente bien vistos por la sociedad, tienen esa fama de ser los malos de la película, de hecho, en un desahucio, pues evidentemente, todos tendemos a estar de parte de la víctima, es la que se va a quedar sin casa, y esta suspicacia, también ha sido preguntada en la rueda de prensa, y tanto los actores como el director han contestado así, a ver si era realmente esto una manera de humanizar a estos personajes, a los antidisturbios o no. Hablan en rueda de prensa sobre este asunto, Rodrigo Sorogoyen y dos de los actores, Raúl Arevalo y Jovic Keukerian, esto es lo que decían a este respecto. Es que ese prejuicio, bueno, yo creo que cualquier espectador va a partir con ese prejuicio, y lo que queríamos era, no tanto explicar, porque ya te digo que creo que es muy difícil, sino que el espectador eso sintiera lo que es trabajar, lo que es ir al trabajo de esta gente, y ir a sus casas e intentar ser unas personas, bueno, como todos nosotros, unas personas normales. Amigos míos, y luego viendo, ¿no?, periodistas y gente cercana, familiares incluso, redes sociales, ven que va a salir una serie sobre antidisturbios, enseguida hay como, ¿no?, los que en contra se posicionan, prejuicios, y lo curioso que a la vez, y más en todo este periodo de pandemia, que tantas series se ha visto y tanta plataforma, esta cosa de que se generan como conversaciones de... En Netflix está la serie de un psicópata, asesino, el sucedáneo, no sé qué, Pablo Escobar, narcos, el Popeye, uno que ha descuartido, y veo a amigos míos hablando, ¿has visto esa de los juicios del tío que descuartizo a la mujer y lo tuvo 20 años? Y digo, ahí nadie se plantea que si han querido humanizar a Pablo Escobar, o si han querido entender al narco, al Popeye o al psicópata. Lo ves, sale antidisturbios y parece que estás... ¿Qué quieres? ¿Entender al demonio? No, es un exponer, que creo que me parece la grandeza de la serie, que exponer una historia como da estos antidisturbios, tampoco tocada, que, vuelvo a repetir, no es un apunte crítico, sino que entiendo los prejuicios que yo también tengo, pero que, con todo lo tenemos, pero que creo que es curioso lo que provoca algo así, cuando luego a veces banalizamos sobre temas que de verdad sí que son, ¿no? Me incluyo, ¿eh? Me incluyo. Yo soy el primero, ¿eh? Que salgo a la calle a manifestarme si considero, me des permiso o no. Pero yo salgo a la calle a manifestarme, si no me ha dado el permiso, sé que la consecuencia puede ser que pille. Porque estoy haciendo algo que está fuera del Estado de Derecho. Entonces, si la ley no se cumple, esta gente hace su curro, hace que se cumpla la ley, porque si no, estos serían sin Dios, ¿no? Y yo te aseguro que cuando considero que tengo razón, pues considero que tengo razón, y me da igual que esté la policía de adelante, tengo razón. Pero que yo considere que tenga razón y que la tenga es una cosa, y que salga a la calle cuando no se me ha permitido salir ni manifestarme porque no me han dado el permiso, pues puede conllevar una consecuencia importante y es que me den unos cuantos palos. Quien tenga ocasión de ver esta serie en el primer capítulo donde empieza toda esta trama, a consecuencia de un desahucio, por ello acuden los antidisturbios, dejan claro cuál es su labor. Al final ellos están cumpliendo órdenes, es su trabajo, no es de plato de buen gusto el tener que ir a desalojar a unas personas a la vivienda. Y en ese momento es cuando muestran su parte humana, que al final, Fátima, lo que están haciendo es lo que les mandan. Sí, 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 es un poco lo que refleja, que se dedican a esto, de su trabajo como otro cualquiera, les toca ir lo mismo a un desahucio, no era que no es nada agradable, o a cubrir un partido de fútbol entre ultras, bueno, pues para eso son antidisturbios. Pero luego sí que es verdad que la propia película lo que también refleja es que son personas normales, como ocurre en la vida real, pues que tienen su familia, tienen sus miserias, tienen sus problemas, sus miedos, sus inseguridades, cada uno de ellos está muy bien elegido y refleja, pues eso, el separado, el que va a ser padre, el que tiene ya dos hijos y vive lejos, entonces cada uno con sus miedos y sus inseguridades, que lo único que pretenden hacer es llevar a cabo su trabajo, incumplir órdenes, porque realmente la película, la serie lo que refleja es que los corruptos realmente son los que están igual en esferas más elevadas, no precisamente ellos. Y no olvidemos uno de los personajes principales de toda esta serie, de esta trama, que es el personaje de Laia, interpretado por Vicky Luengo, que está impecable. Impresionante. Vicky Luengo, más acostumbrada a ver en series más pequeñas como Madres, otro tipo de series, yo me parece que ha crecido como actriz increíble, lleva casi todo el peso de la serie, lo lleva ella magistralmente, te la crees en todo momento y bueno, junto con todo el elenco de los que forman antidisturbios, pues insiste en un casting muy bien elegido, además han comentado también en rueda de prensa que se trasladaron también a la propia sede de los antidisturbios para ver un poco su día a día, dónde comen, dónde se cambian, dónde se duchan. Entonces insisto, pues que en eso, todo eso muy acertado de la mano de Rodrigo Enserogoyen, que retrata muy bien, retrata muy bien toda la actualidad política de nuestro país o la historia política reciente de nuestro país en su cine. Vamos a por otra noticia, ya lo anunciamos ayer, Vigo Mortensen, ahí lo están viendo, recibía ese premio Donostia, ese galardón, que es un reconocimiento que todos los años entrega el Festival de Cine de San Sebastián a alguien que lleva mucho tiempo en el mundo del cine. En este caso, hablamos de Vigo Mortensen, Fátima, es un premio merecido, lleva ya, si no me equivoco, 38 años en el sector. Sí, 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 una carrera súper extensa, ya lo que hemos comentado en programas anteriores. Y aparte Vigo Mortensen, bueno, en esa gala recogiendo el premio que estuvo de lo más sencillo, tiene como esa parte tímida y educadísima, impecable, la extensa trayectoria que tiene como actor, en este caso también ha venido de San Sebastián en calidad de director con su película Falling. Y bueno, ha sido un único premio Donostia, pero súper, súper merecido, y además de los que deja el listón muy alto, ¿no? De los entregados, digamos. Cuando le entregaron una camiseta de la Real Sociedad en el acto que tuvo ayer por la tarde, muy emocionado, por cierto, en esta entrega. Y bueno, la camiseta de la Real ha sido, bueno, ha sido muy comentado y ha sido de la mano de Yarramendi, y ha sido muy comentado porque también ha sido portada, valga la redundancia, de muchos periódicos, ¿no? Y es como poner a la Real Sociedad y a San Sebastián también ahí en el punto de mira, no solo de aquí, sino de un poco lo que ha hecho también Woody Allen, ¿no? A nivel europeo y a nivel internacional. Y bueno, insistiendo, insistiendo también con su pequeño discurso con unas palabras en euskera, bastante acertada, bastante bien el acento, quiere decir, y sobre todo, pues esa humedad de los grandes, ¿no? Porque ha habido otros premios Donostia como más fríos, más sobrios, escarricasco y me voy, pero no, este es el que ha estado dando el call en rueda de prensa, por la ciudad, en el propio fotocall, digamos, y ya recogiendo su galardón merecidísimo en el cursal, pues nada más que añadir. Fátima, como comentabas, Vigo Mortensen dedicó unas palabras en euskera a la hora de recoger ese galardón, dedicó unas palabras, y yo diría, ¿sabes?, que de los premios Donosti que han intentado, bueno, les han marcado, ¿no?, pues unas palabritas en euskera, que se arrancó, que se arrancó y lo hizo muy bien, y con una entonación muy buena, le puso mucho esfuerzo, mérito, bueno, véanlo, qué bien habla nuestro Vigo Mortensen en euskera. Arrasaldeon, eta miñazker, etorrizareten guztioi. Soriondunai, zaitu usted bizirik jarraitzeko duzuen igaracarrisko sorteagatik, eta sinemarikiko azaltzen duzuen maitasunagatik. Por cierto, comentábamos que había venido con película, con la película Falling, estamos viendo ahora mismo el tráiler en imágenes, una película que ya se va a llevar un galardón, que es el premio Sebastián de Fátima, un premio que se ha entregado hace escasos minutos. Sí, exactamente, pues ha ido a recaer a esta película de Vigo Mortensen, e insistimos en esta ocasión en calidad de director, en calidad de guionista y en calidad de actor incluso, y con un tema, bueno, pues bueno, candente y complicado, y en esta ocasión, pues por lo menos ya, aparte del premio Donostia, Vigo Mortensen, de lo cual nos alegramos ese premio Sebastián, que es un premio también de mucha tradición aquí en la ciudad. Continuamos ahora con estas imágenes, jamones ibéricos de España galardonado esta misma mañana, con un jamón ibérico a Javier Cámara en el Festival de Cine de San Sebastián. Lo ha hecho en la carpa que está instalada delante del Ayuntamiento Donostiarra. La Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico Asici ha vuelto a apoyar el certamen de Donostia por sexto año consecutivo, en un momento duro para la industria cinematográfica. La capital guipuzcuana se ha convertido en el escaparate perfecto para dar a conocer la cultura y los valores diferenciales del jamón ibérico. Se ha hecho en este cinema al día a través de degustaciones gratuitas en esta misma carpa, también con información y con shows de cortes que se han estado realizando durante los días del Festival de Cine. Esta misma mañana, después de la entrega del jamón a Javier Cámara, el presidente de Asici, Antonio Prieto, ha estado con nosotros y estas son las palabras que nos ha dejado en Teleronostia. Esto, como muestra del trabajo que hacéis los artistas, los actores, la cultura, en definitiva, dar lo que hace el sector ibérico, como producción, como elaboración, como tiempo de maduración, creemos que también la cultura lleva ese esfuerzo de cara hacia todo el consumidor y esto es una muestra más de ese trabajo que hacéis. Muchas gracias. Espero estar igual de curado yo cuando haga mis trabajos. El producto ibérico es un producto delicatese, de la gastronomía española, de nuestros productos cárnicos que tenemos, afortunadamente, mucho y muy buenos, pero claro, yo creo que el jamón ibérico, con la trazabilidad que tiene, con el tiempo de elaboración y de curación que tiene, cuando se prueba un jamón que tenía cuatro años, desde luego, le encanta a cualquiera. Y además, motivo de satisfacción, estar en un evento como el Festival de San Sebastián, promocionando la cultura y ofreciendo, en este caso, a un actor, en representación del resto, de lo importante que estemos unidos. Llevamos con el patrocinio seis años. Este año teníamos, de alguna manera, mucha incertidumbre que iba a pasar con el festival, que iba a pasar con nosotros. Nosotros no hemos tenido duda, en ningún momento, de que si había festival, nosotros íbamos a estar. Por encima de la campana gorda, como se suele decir, en plan, un poco tradicional, y en función de lo que se hace cada día. Creemos que el festival necesita soporte, que tenga patrocinadores, que den un valor añadido al festival, igual que el festival, también nos da a nosotros un valor importante, porque transmite cultura, transmite conocimiento, transmite diversión, y esos son valores muy importantes que necesita la sociedad. Y el de hoy no ha sido el único acto en la carpa que está instalada delante del Ayuntamiento de Donostia. Ayer, la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico Asici y Eurotoques firmaron un acuerdo de colaboración para apoyar la restauración e incentivar el consumo de productos ibéricos. El objetivo de este convenio es dinamizar el sector hostelero y fomentar el consumo de los productos ibéricos. En la firma estuvieron Antonio Prieto y Aduriz. Aduriz, en representación de Eurotoques, es una organización internacional que se funda en el año 86 y que agrupa más de 3.000 cocineros de 18 países. En España hay 800 miembros, entre los que se encuentran rostros conocidos como Ferran Adrià, Joan Roca, Pedro Subijana, Juan Mari, Arzac. Después de la firma, estas serán las palabras de Antonio Prieto, presidente de Asici, y también de Antonio Aduriz, presidente de Eurotoques. Es un convenio, en definitiva, para estar junto a la restauración y desde luego también hemos querido entrar de esto del programa que tenemos a Eurotoques. Eurotoques es una asociación donde están los chefs con más prestigio de toda España a nivel también de la propia Unión Europea y lo que queremos resalzar es su trabajo junto con el producto que nosotros tenemos. Ellos saben valorarlo, saben tocarlo, saben manejarlo, saben cocinarlo y desde luego saben exponerlo y nosotros sabemos hacerlo, criarlo y transformarlo y elaborarlo para que al final el consumidor en la restauración o el consumidor en general tenga un producto de altísima calidad. Con lo cual es un reto que dos entidades que trabajan para la calidad, para la trazabilidad, para el bienestar, para la comida saludable, desde luego hagamos un acuerdo para entablar esa relación hacia futuro. Dentro de las acciones puntuales está que en todas sus redes sociales, en todos los actos que haga durante un año Eurotoques, vamos a estar presentes, bien con productos, bien con la información, bien con los posts que podamos estar haciendo y también va a haber en torno a 50 de estos 800 test que están dentro de Eurotoques a nivel nacional, van a elaborar recetas con el producto, con la carne ibérica que así sí va a suministrar junto con el tema de jamón curado, la paleta y el lomo para que también lo suban a su red. Significa mucho para nosotros que un producto de prestigio como es el ibérico, desde luego lo toquen, lo manejen los primeros chefs o desde luego los chefs de más prestigio y que después lo pasen a las redes sociales en tanto en cuanto que esto anima también al consumidor, le da confianza y desde luego da valor al trabajo que hace el chef y al trabajo que hacen los productores y los elaboradores de ibérico. Esto sale a raíz de la pandemia, lo que de alguna manera pensamos que teníamos que ayudar a lo que se estaban quedando atrás. Nosotros elaborábamos, hacíamos el producto, lo elaborábamos, pero después se consumía sobre todo en el restaurante. Entonces abrimos el restaurante ibérico virtual en donde influencers y en este caso ya chefs de prestigio puedan elaborar platos para que el consumidor lo vea, lo vea de una manera fácil y desde luego acercamos el consumo y después la viabilidad para estos restaurantes y para estos profesionales de la gastronomía. Fijaros en qué momento estamos y qué bonito es ver cómo nos podemos juntar en este caso una organización, una asociación que agrupa a los mejores cocinos de España con otra asociación que agrupa a todo lo que son los productores y elaboradores de productos del cerdo ibérico. Al final yo creo que son dos estandartes de una misma cosa que es la gastronomía y de las más valoradas internamente y con las que podemos salir al mundo. Nosotros siempre hemos sido muy de la mano de todos los productos que son patrimonio cultural, vamos a decir así. Lógicamente yo creo que uno de los elementos más nobles que más recorrido pueden tener de cara a reclamar su presencia en el mundo son los productos a partir del cerdo ibérico. Pues Nerea, después de ver estas imágenes a mí me ha entrado hambre, yo quiero un poquito de jamón. Si te parece nos vamos a esa carpa que está delante del ayuntamiento de Donosti que todavía le quedan un par de días ofreciendo buenas tapitas de jamón y probamos un poco el ibérico. Yo todavía estoy saboreándolo, o sea es que es una cosa, se te mete así en la boca, tomamos la tapita de jamón y nos vamos a una película que es el plan perfecto para un cinema al día. Genial y tú que nos estás viendo recuerda que el próximo lunes tendremos otro programa especial de NPI de Cine para contarte quiénes han sido los que se han llevado las conchas de plata y la concha de oro en esta edición número 68 del Cinema al Día. Nos vemos el lunes, agur. Agur.